yo soy frankie lópez hoy venimos aquí a desayunar aquí en santiaguito vamos a echarnos unos ricos tacos vamos aquí en santiaguito aquí en este bonito domingo a ver vamos a ver de team marine de doping web cuáles vamos a desayunar terminamos esos están parados vamos para allá vamos a ver taquería zarita ven nomas a ver a quien se le antoja venir aquí a santiaguito a echarte unos ricos tacos yo agarre dos de de costilla y uno de de cabeza un taco de de cabeza la verdad que si muy bueno el de costilla les voy a presumir wow mucho más el de costilla grande de aquí es la del día que opinas se los recomiendo para que se vengan riquísimos que estaban venganse aquí ahí estamos gracias se los recomiendo al 100% y venganse aquí a santiaguito bueno eso fue todo por este rumbo express aquí en santiaguito almorzamos muy rico se los recomiendo los ricos tacos por acá ahí estamos hasta la otra hasta la otra